Con el objetivo de constatar los conocimientos adquiridos por las mujeres tesontepenses en los distintos cursos que se imparten en las diferentes comunidades del municipio, los cuales se pueden llevar a cabo gracias a las gestiones realizadas, el presidente municipal de Tesontepec, Santiago Hernández Herón, en compañía de su esposa, la presidenta del sistema DIP municipal, Blanca Garibay García, visitaron y se tomaron el tiempo necesario para escuchar las opiniones y peticiones de las beneficiarias de estos cursos en pro de que Tesontepec de Aldama siga creciendo y estas cuenten con una mejor calidad de vida.